Contrario a lo que muchos, incluyéndome yo en inicio, pudiéramos pensar, me cuentan personas allegadas al ministro de educación actual, que él es una persona humilde, frugal, sencilla, aunque en las situaciones que le hemos visto al vuelo no parezca eso. Ahora bien, está ocurriendo algo grave en el ministerio de educación y lo sé porque, como se dice por ahí, con conocimiento de causa estoy hablando, porque hay personas allegadas a mí directamente que están padeciendo esto. Y lo que veo desde ya, oliendo cómo se están manejando las cosas y sabiendo yo que el otro ministro no se va a quedar con ese golpe, sé perfectamente que esto que voy a desmenuzar ahora, es un asunto que no solo le creará problemas al ministro, sino también al presidente. Porque se trata de un golpe a sectores vulnerables de la población. Ustedes saben que ese ministerio es uno de los que más empleomanía tiene. Porque las escuelas necesitan mantenimiento, pero las escuelas también necesitan personas que trabajen a nivel de cocina, personas que trabajen a nivel de limpieza, etcétera. Hay mucha empleomanía. Y en las escuelas están las personas que se encargan de, ¿cómo se diría eso? Como la seguridad de las escuelas, que son esos señores mayores, o digamos relativamente entrados en edad, o esas señoras también que se encargan de vigilar a los muchachos, y también las conserjes o las que se encargan o los que se encargan de la limpieza. ¿Y qué ocurre? Había un asunto con un personal amplio del ministerio que, dada su edad, ya tenían problemas de salud propios de un imperativo biológico. Y el ministerio, en sus distintas gestiones, había optado por darle, digamos, licencia médica permanente a esas personas. Y hago la aclaración porque licencia médica permanente, para muchos, se puede confundir con jubilación. No. Licencia médica permanente. Pero en realidad, todo el que hacía eso, sabía que esa persona muy difícil retornaría a trabajar. Estamos hablando de un eufemismo, quizás para evitarse problemas de repercusión política. No lo sé. Ahora, conozco el caso, por ejemplo, de una persona que tiene 67 años y se le llamó para que volviese a trabajar a men de estar en licencia permanente. Esa persona, entre otras calamidades de salud, tiene comienzos de Alzheimer. Yo no estoy hablando porque eso me lo contaron. Se trata de la madre de una persona muy cercana a mí. Pero cuando investigo, me percato de que son varios, son muchos, son diversos los casos. Señor ministro, yo no puedo decir que esa decisión la tomó usted. Aunque yo pudiese presuponer que actuando guiado por su etos empresarial, más no el político, usted entendió que era prudente hacer eso. Cosa que en verdad a mí no me interesa discutir. Pero tampoco puedo decir que usted tomó esa decisión. Sería irresponsable de mi parte. Ahora, lo que sí le puedo decir es que quien haya tomado esa decisión le está echando un problema grave a su gestión en particular y al gobierno en sentido amplio. Sobre todo, y vamos a decir las cosas como son, la reelección. Porque a ningún presidente le va a gustar tener un funcionario en cuyo ministerio se toman decisiones que se convierten en una piedra en el zapato de la reelección. O que se convierten en un obstáculo en el vertiginoso ascenso de la reelección? Oiga bien, esa decisión le traerá esos problemas. Y estoy hablando a tiempo porque por si usted no se ha enterado, usted está en medio de una guerra política. Ya usted o Raquel Peña y usted ganaron una batalla, pero no han ganado la guerra. Quedan dos años de gobierno. Oiga bien, dos años de gobierno en los que usted pretende quedarse al frente de ese ministerio. Y si el presidente Luis Abinader logra su reelección, con toda seguridad usted pretenderá estar al frente de ese ministerio, lo cual no es nada malo. Porque usted es un burócrata, lo digo en buenos términos, un burócrata que ya fue funcionario de ese ministerio en los tiempos de Milagros Ortiz Bosch en el gobierno de Hipólito Mejía cuando ella fue la ministra de Educación. En aquel entonces se le decía secretaria. Yo no sé si usted quiere que la gente lo sepa, pero yo lo voy a decir. Usted fue funcionario del ministerio de Educación en la gestión de Milagros Ortiz Bosch. Yo no sé si usted tome esto como un consejo, pero revierta eso, porque créame que le va a salir más cara la sal que el chivo. Estar en política se trata no solo de ver las cosas desde el punto de vista frío y calculado de la eficiencia. No se trata de ver las cosas desde la teoría del valor utilitario de Jeremy Bentham, David Hume y John Stuart Mill. No, se trata de ver las cosas desde un enfoque aterrizado. Esta decisión le va a traer problemas al gobierno. Cientos de personas que estaban en estado de licencia permanente, algunas que tienen ya por encima de los 65 años, como el caso particular que le cito, que es una señora de 67, eso va a generar un malestar que se va a replicar de boca en boca. Y en tiempos como estos, en donde un celular puede hacer que cualquier persona tenga sus 15 minutos de fama, eso le va a hacer daño a usted y al gobierno, pero también tiene que pensar en quienes van a capitalizar eso. Sus enemigos ya están fuera. Oiga bien, ya están fuera, pero no están de brazos cruzados. Fíjese cómo ya le pusieron su primer apodo, Miyagi. Eso no fue, ministro, algo aleatorio. Eso no fue contingente. Se percataron de que usted se parece, fisonómicamente, a Pat Morita, y dijeron, bueno, es Miyagi. Miyagi tiene un efecto mimético, un efecto contagioso. Ya a partir de ahora, y montados en el tema de Miyagi, con usted van a, con su figura, más y van a hacer todo lo que les permita la creatividad en las redes sociales. Pero me parece, ministro, usted está a tiempo de revertir esto y de mandar a esa gente para su caso otra vez. Y qué sé yo, vayan jubilándolas a todas gradualmente, porque si las jubilan y le dan su pensión, está usted actuando en el marco de lo debido y así no le da municiones a explotar a sus adversarios. Si has llegado hasta aquí, es porque te agrada mucho lo que hacemos. Así que te voy a pedir que si no te has suscrito, lo hagas, actives la campanita de notificaciones y nos ayudes a llegar a los 300,000 suscriptores, que es nuestra próxima meta acá en Impolíticamente Correcto. También te recuerdo que estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional. También estamos en Donde Se Cae el Show, nuestra plataforma de ocio y entretenimiento. Y también está el otro canal de Anovis Santos. Estamos en radio también de 5 a 6 de la tarde por Escape 88.9, con Mientras Tanto Radio, junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Todo este crecimiento es gracias a ti. Gracias a gente que desde el día uno se ha mantenido dándonos de aquello que es más valioso para ti, tu tiempo, a través de tu atención. Gracias a todos ustedes, Impolíticamente Correcto sigue creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, la energía que te brinda CER SOLAR. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar y hacer que este proyecto siga en pie. Este llamado, si este es tu sentir, es para ti. Ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice gracias de antemano, puedes hacer clic, entrar y ver el abanico de opciones. Estamos en Patreon, recibiendo el aporte de todos los que quieren que esto siga creciendo. Gracias de antemano. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona digamos que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hern para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon ganas 3 mil pesos, cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Para quienes aún no creen en el pacto, en el contubernio, en el entendimiento de Luis Abinader y Danilo Medina, frente a sus propios e incrédulos ojos, tienen una muestra faciente más de eso. Señores, se van a utilizar las escuelas para llevar a cabo la consulta del PLD. Una consulta que es estrictamente privada y que no tiene que ver absolutamente nada con el interés público. Hay que recordarle otra vez a la ciudadanía que esa consulta es, digamos, una estratagema de ese danilismo que, no queriendo complacer a Abel Martínez o a Francisco Domínguez Brito con el tema de que el candidato se eligiese ahora, pero no quedándole otra opción que esa, buscó de manera brillante la forma en que como quiera fuese Danilo Medina quien tuviese al final del día la última palabra. Porque en esa consulta se prevé que gane el candidato de Danilo Medina. Oiga eso. Pero eso es un poco más profundo de ahí porque Danilo Medina no está interesado en que el PLD gane en el 2024. Y en otro comentario explicaremos cómo Abel Martínez fue quien obligó a Danilo Medina a tomar esa postura. Pero ahora, señores, no puede ser que las escuelas sean utilizadas para llevar a cabo esa consulta del PLD que no es más que una primaria disfrazada. El PLD lo que tenía que hacer era utilizar sus propios recursos, señores, para montar esa consulta alquilando locales y no pedírselo al gobierno y tener el ministro de educación que decir que sí, con toda seguridad, en una llamada o una sugerencia, entre comillas, del primer mandatario. Hay que prestarle las escuelas, no al PLD, a Danilo Medina. Porque fueron Charlie Mariotti y Danilo Medina los que armaron este asunto. Y vamos a ver qué sale de ahí. Porque lo peor de todo, lo peor de todo, señores, es que el pleito que Danilo Medina se quiere barajar se va a dar como quiera. Porque no es verdad que cualquier persona que sienta que tenga números y que esté respaldado por la ley se va a tragar el tema del resultado de esa consulta y no optaría por competir en el 2023. Yo creo que ustedes sepan que si uno, dos o tres precandidatos en el PLD dicen hay que hacer primaria y vamos a competir contra el candidato que fue elegido en la consulta, Danilo Medina no puede hacer absolutamente nada porque esas tres personas están amparadas por la ley electoral, están amparadas por la junta central electoral y están amparadas por el tribunal superior electoral. Entonces, no me diga usted a mí que teniendo esos elementos a favor, no haya quien quiera pescar en río revuelto en el PLD, porque eso es totalmente opuesto a la lógica del poder. Es más, esa situación es un catalizador que incentiva, que motiva a que otros desafíen a Danilo Medina. Pero Danilo está actuando bajo la disminución del sesgo de impacto, oiga bien, disminución del sesgo de impacto, porque él pretende obtener el placer inmediato de sentir una vez más cómo se hizo su voluntad, cómo se ejecutó su palabra. Pero este comentario yo lo replico una vez más, porque es una evidencia de lo que muchos aún no quieren creer. Pero también es una protesta ciudadana, porque las escuelas que se sostienen con nuestro dinero no debieron ser facilitadas para que Danilo y Charlie Mariotti montaran su teatro de consulta, su primaria disfrazada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!